Bueno, está con nosotros el senador nacional por Córdoba, Luis Juez, que fue uno de los votos, los tres senadores por Córdoba votaron a favor del 82% móvil. Bueno, la reacción. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Beto, ¿cómo le va? Escuchaba a la Presidenta, la verdad, qué espanto, qué espanto. La verdad que la Presidenta, si ella dice que una Presidenta ocupa, ocupa su tiempo en banalidades. Pierde más tiempo en Twitter que en la Lola del Pueblo. Si la Presidenta fuera inteligente, se hubiese dado cuenta que esa ley podría haberla vetado, como que lo hizo, pero podría haber conservado el artículo 1, que es particularmente el universo más importante. El artículo 1 del texto legal tiene la orientación de sostener un mecanismo de previsibilidad para 4.900.000 jubilados que ganan 1.049 pesos. Esta Presidenta, si se ocupara en serio de ver la realidad, tiene que saber que no hay forma que un jubilado pueda vivir con 1.049 pesos. No hay ninguna posibilidad. Actaba con los niveles de indigencia. Pero no solamente iba con los niveles de indigencia. Yo me indigno porque a esta Presidenta le gusta decir que es progresista, le gusta hacerse sentir que es una mujer que trabaja por los desposeídos, por los pobres, por los que nada tienen, por los más humildes. Esta Presidenta que le dice que le quiere hacer creer a los argentinos, la conozco bien, ella de sumario. Así que a mí no me puede meter el dedo en la boca. Los conozco de pichón. A mí me comí la magra en el 2003, pero ahora en el 2010 no me van a venir a contar que estos tipos, tan retrógrados, tan conservadores, tan liberales y tan corruptos como Menem. Menem, por lo menos Menem no decía que era honesto, esto, la verdad que la Presidenta que dice que es una Presidenta ha ocupado gran parte de sus 40 años haciendo política, enriqueciéndose de manera ilimitada, pero no me quiero ir del 82% móvil. Esta Presidenta... La Presidenta dice que no hay plata. Eso significa la quiebra del Estado, que es un acto de irresponsabilidad. Mentira, mentira. ¿Y sabe qué le dije yo en el Senado? Miren, yo no me fui en helicóptero, yo no tengo nada que ver con el rebaja del 13% de los jubilados y el personal estatal, yo no tengo nada que ver con los muertos en la Plaza de Mayo, yo no fui parte de la Alianza, no trabajé para ese gobierno, tampoco tengo que ver con las rebajas patronales, tampoco tengo que ver con la privatización del sistema jubilatorio, porque hay unos y otros, sin validar, dije, señor, a mí no me tienen con el helicóptero, ni con el conurbano bonaerense, porque unos y otros son responsables de la situación en la que estamos. Y yo lamento que este gobierno, que se dice progresista, sea incapaz de entender que 4.900.000 jubilados no pueden vivir con 1.049 pesos, y que debemos dar previsibilidad, porque nosotros no estábamos sentados ahí, porque se nos ocurrió, a ver qué podemos discutir, vamos a discutir el 82% móvil. Hay fallos de la Corte del año 2006 que dice, háganse cargo de buscar un mecanismo de reajuste en los haberes jubilatorios, que sea claro, transparente, previsible, previsible, por eso el tema de la ley. ¿Y quiere que hablemos de los fondos? Dos minutos le voy a decir para que... Sí, ¿de dónde salen los fondos? La gente dice que no hay fondos, es más, muchos economistas liberales, ortodoxos... Igual que Cristina, claro, igual que Cristina, tan liberales como Cristina. Pero ¿cómo le va a preguntar a los economistas liberales si le va a contestar lo mismo que Cristina? No hay plata, porque para los liberales nunca hay plata para los pobres. Los liberales dicen, che, pero 1.050 pesos, tabarro, loco, los jubilados, les alcanza, les sobra para el mate conocido, y de vez en cuando un criollo viejo, ¿cómo no van a... tienen que sobrevivir? Esa es la concepción liberal, la más... por eso digo, se le cayó la fachada a Cristina, se le cayó la careta a Néstor y Cristina. Son tan liberales como es su economista en la década del 90, que mantuvieron a los jubilados en el peor nivel de indignidad, de indigencia, de miseria, de postergación. Porque ellos dicen, nosotros jubilamos, decía el otro día Pichetto, jubilamos a 2.000 amas de casa. Pero hermano, pero para qué, para darle... 2 millones de amas de casa. Pero para qué, para darle... A ver qué ama de casa puede vivir con un sueldo. Entonces le hubiese dado una pensión. Le hubiese dado un subsidio. Pero no le diga que es una jubilación, porque de dignidad no tiene absolutamente nada. No me quiero ir del tema económico. ¿Dónde sale la plata? La plata. El gobierno tiene... el ANSES tiene... 150.000 millones de pesos, 150.000 millones de pesos en el fondo de garantía, que lo transfirió al Tesoro de la Nación, para los cuales 100.000 millones de pesos lo utilizaron en obra pública que le ejecuta la empresa del gobierno, las amigas del poder. A la prueba me remito. Yo estuve acá la vez pasada hablando con usted sobre el tema de la usina de Pilar. Es que Arete demoró un montón de... 5 años en descubrir que le estaban metiendo el perro, que le estaban entregando a la usina de Pilar 500 millones de dólares de la plata de los jubilados para la usina de Pilar. Y es que Arete dijo, esto es una obra que pone en riesgo el patrimonio de EPEC, el patrimonio de la provincia, y va a ser quebrar la empresa. Ya es tarde. Ahora hay que devolver los 500 millones de dólares del ANSES. Pero como el Estado le va a devolver al ANSES, con mono, con papel, y va a tener que venir, el cartonero va y a manejar al ANSES, porque se va a llenar de papeles, porque nadie le va a devolver una moneda. Pero ese plata era jubilado. Digo, tenemos 150 mil millones de mangos en el Fondo de Garantía. El Fondo de Garantía genera 9.200 millones de pesos en concepto de intereses. Ese dinero es utilizado para el programa... Por año. Por año. Ese dinero es utilizado para el programa, este programa de inclusión de las criaturas y los niños... Asignación familiar. La asignación universal, que nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que quede por ley y no por decreto. Entonces, yo estoy a favor, absolutamente a favor de eso. Pero el programa quiero decirlo, para que después no me venga la chicanía de algún pseudo progresista. Ahora digo, hagámoslo por ley, y que el presupuesto sea el encargado. Que no tenga que salir del Fondo de los Jubilados. Que salga de las partidas. Pero Beto, tenemos 31 mil millones de pesos en subsidios, que repartí el amigo Jaime. Le quiero dar un dato. Usted que es un hombre que viaja, que tiene palientes de amigos en Buenos Aires. Usted sube un taxi en Buenos Aires, y hay una propaganda, así como esta que salía de Schiaretti, edulcorante, mentirosa, trucha, que le dice, ¿Usted sabe que la luz que consume es mucho más barata que el café que toma todos los días? Cuídela. Una familia tipo, padre, madre y dos hijos, en Puerto Madero, paga por consumo de energía, 22 pesos por mes. En Córdoba, por el mismo consumo, sale 280 mangos. Nosotros le subsidiamos a los porteños, la clase media acomodada en Buenos Aires. La luz, el gas, el gas, el más barato, el más barato del país, está en Puerto Madero. Acá va la Villa Libertadora, consigue una garrafa, la va a pagar 45 mangos, y la consigue. Y los combustibles líquidos también. Entonces quiero decir, 31 mil millones de mangos, el subsidio para las empresas de Amigas del Poder, para los amigotes, para las empresas. De los 50 mil millones de mangos del Fondo de Garantía, de los 150 mil, 50 mil, el gobierno nacional se los prestó a los banqueros amigos, al dueño de Macro, Brito, a Scafani, para que ellos después se lo presten a la gente un interés del 30% anual. Digo, ya hemos arreglado de dos financiamientos, el propio de la ANSES, y el tema del manejo de los subsidios. Hoy apareció la baña, estos últimos días, diciendo, bueno, podríamos rediscutir el presupuesto y redireccionar un montón de gastos innecesarios. Yo no me quiero meter con discusiones, ni quiero andar con chicanas bajas, ni quiero golpear por abajo, ni quiero hablar del fútbol para todos, ni quiero hablar... Quiero decir, hay 50 mil millones de pesos, Beto Beltrán, 50 mil millones de pesos que no están presupuestados, que son parte de la recaudación de este año, que el gobierno no las mete en el presupuesto para poder tener libre disponibilidad y que la maneja Caníbal Fernández, dándole a sus amigos... Digo Caníbal Fernández porque solamente un Caníbal puede manejarse como se maneja Caníbal Fernández que es un gran sobreviviente de la década del 90 y toda esta cuestión. De ahí le hable recursos presupuestarios. Ahora, esta presidenta progresista podríamos pelearnos con la renta financiera. Con el 1% de la renta financiera podemos recaudar 20 mil millones de mangos. Usted sabe que han recaudado, han recuperado casi 9 mil 500 millones de mangos en los últimos cuatro años. El sector financiero, el que más rápido salió de la convertibilidad y se recuperó de la caída en el 2001 porque el Estado le dio todas las condiciones. ¿Por qué no se quieren pelear? ¿No se quieren pelear con los banqueros? ¿No se quieren pelear con la renta minera? El otro día discutimos el tema de los claseres. No se quieren pelearse con nadie, se pelean con todo el mundo. No, bueno, pero no con los poderosos. Esto le mandan una carta a la ONU diciéndole que están los ingleses jugando a los barquitos en el sur de la Malvina, pero mientras tanto le damos contrato de exploración y explotación a los ingleses en condiciones leoninas. Ahora, no somos capaces de ponerle un canon que vaya para el lance. Se llenan la boca hablando de los pobres, sin embargo, lo bancamos a Cristóbal López para que sea el saldo del juego en la República Argentina y los tipos no tengan que tributar una moneda. Podríamos ponerle un canon fijo para el tema del lance. El tema de la minería, Beto, no estoy con el tema de los glaciares. Había senadores que ni el CEO, el gerente de Relaciones Públicas de la Barrigol, Peter Moon, es capaz de defender a las megaminerías como la defendían algunos senadores de la provincia cordillera. Ahí descubrimos, los que no somos provincia cordillera, descubrimos, que en la Barrigol, por ejemplo, o en la Lumbrera, por ejemplo, en Catamarca, pagan el 3% de canon cuando en Canadá o en Estados Unidos pagan el 43% de impuestos. ahí tenemos cuatro sectores financieros, renta minera, renta petrolera, el juego, tenemos cuatro sectores de altísima rentabilidad que le podríamos decir, señor, usted tiene que contribuir con el sistema previsional. Pero por eso necesitamos un gobierno corajudo, un gobierno que tenga decisión. Claro, pero ¿sabe lo que pasa, Beto? La presidenta decide y toma la decisión de pelearse con los jubilados. Oye, estamos haciendo esta nota, no se ha enterado usted que estén los jubilados tomando ningún edificio público, que no queman goma, los jubilados no protestan, los jubilados se cansaron, han perdido una vida protestando. Entonces, claro, es más fácil pelearse con 4.900.000 jubilados que pelearse con los factores de poder. Eso ya desnuda la ineptitud, la mentira, el caretaje de un gobierno que se dice progresista, pero es un verdadero gobierno liberal, tanto igual de corrupto como el que tenía en la década del 90. Lo saco el 82% móvil, tenemos que cortar ya una pregunta que está relacionada con el tema de las escuelas, algunos lo apuntaron, apuntó la gente de su sector diciendo detrás de la toma de las escuelas está el juez, ¿qué tiene para decir? No, yo digo que nosotros tenemos que tomar las escuelas en serio, usted como padre, yo como padre, ustedes que están en su casa, hay que tomar las escuelas en serio, tenemos que involucrarnos en el tema de la ley de educación, tenemos que involucrarnos, los pibes han puesto en la ley de educación, tomarlas en el sentido, tomen, 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 tomen la palabra en el buen sentido, tomar, cuando digo tomar, digo, participar, tomemos conciencia que se está discutiendo una ley de educación y que no puede ser una cosa consensuada entre Chiariti y cuatro punteros políticos con Guadapolvo y dos dirigentes gremiales deberían... Pero si lo que está discutiendo una ley, las leyes educativas, las leyes que tienen que ver con las políticas del Estado, son leyes a 20 años, y si los pibes están desnudando una falta de participación, una falta de vocación del Estado de abrir la puerta, abramos la puerta y discutamos ¿Está a favor o contra la toma de los colegios? Yo estoy a favor de una expresión maravillosa que significó que los pibes pudieran poner en evidencia a los que sus papás no son capaces de mirar, que la escuela pública, los pibes pusieron en evidencia la mentira de 11 años de un gobierno que se llenó la boca hablando de escuela, que se llenó la boca hablando de educación y lo único que discutía era cuestiones salariales. ¿No será que a los adultos le hemos enseñado a los pibes que la única forma de lograr algo en este país es armar quejamos, cortar un puente, cortar una ruta, tomar una escuela? Yo lo que quiero decirle es que llevamos ya 40 días y lo que parecía una cuestión de capricho de un montón de mocosos ha puesto en evidencia que esta provincia no se discute contenido pedagógico, no hay ley en serio, mire, mi hijo no va al cargo, no va al Jerónimo de Cabrera, pero la verdad que hay que tener ganas de estudiar en un lugar donde tenés que ir a orinar el shopping porque no tenés ni baño, hay que tener ganas de estudiar en un colegio que están electrificadas las paredes. Esto también puso en evidencia, usted con todo respeto y no es culpa suya, pero vemos la propaganda del gobierno que va a gastar este año 100 millones de pesos en publicidad, 100 millones de pesos en publicidad y destina 6 para arreglar el carbo y tiene 3 negros con 2 baldes, loco, métele 40 cuadrillas y devolverle a los chicos dignidad, necesitamos dignidad en los salarios de los docentes y necesitamos dignidad en la educación en cordobesa. Esto, le vuelvo a repetir, Beto, desnuda una terrible mentira de un gobierno. Después va a venir el tema de la salud y me van a hacer culpa que están atrás de los enfermos que están protestando en los hospitales públicos. Salud, Educación, Seguridad, Infraestructura en esta provincia son grandes mentiras después de 11 años. Gracias juez. Un gusto. Muchísimas gracias.